Datos del Servicio de Información Agroalimentar y Pesquera, fuente de información estadística sobre la producción rural y pesquera a nivel nacional, Cerro Solo registra un promedio de 250 hectáreas de cultivo de limón en el municipio de José María Morelos. Edwin Puc, director municipal de Desarrollo Económico y Agropecuario, ilustró así la absoluta falta de registro de la información de lo que es la demarcación y lo que produce, pues actualmente se cuenta con más de 2.200 hectáreas. Esto para el cultivo del cítrico. Yo he revisado la estadística en el CIAP, que es el Sistema de Información Agropecuaria a nivel nacional, y los registros que se tienen desde el 15, revisé, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿sí? ¿Qué es lo que observé? Que no hay el registro exacto de lo que se produce en el municipio. Encontré un registro como de, digamos, 250 hectáreas de limón, cuando tenemos 2.200 actualmente. Detalló, mientras en el papel, José María Morelos es un municipio estático, sin producción. La realidad no observada es que deberían ubicarse en el sexto sitio en el Ranking Nacional de Producción de Limón, y lo más delicado es que esto pasa con todos los productos como la sandía y también la miel. Y no se imaginan, el rendimiento de 12 toneladas por hectárea de limón nos ubica en el número 6 a nivel nacional. Estamos haciendo, precisamente, es el trabajo de campo que nosotros hacemos con mi equipo. Ahorita estamos caminando ejido por ejido y nos estamos coordinando, precisamente, con los comisariados ejidales para que en la asamblea ejidal ellos vayan registrando a fulano de tal cuántos limón tienes, cuántas hectáreas. De ahí que la dependencia, su cargo, se haya fijado como tarea ineludible, construir un registro pormenorizado de la producción, para lo cual requiere de la participación de comunidades campesinas para poder brindar la información precisa. Yo creo que al cierre de este año vamos a tener el panorama más claro, porque digamos que moverle a una situación que ha estado estático con mucho tiempo, meterle, empezar caminando, ejido por ejido, productor, 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 construir toda esa base, todo ese andamiaje para tener un panorama más claro. Esa es la labor que estamos haciendo. Agregó, paralelamente, el gobierno que encabeza Mara Lezama está trabajando para poner orden en la infraestructura de la trazabilidad de la producción rural. Así, el gobierno del Estado, el CESAVECRO y Tsenacica, fingen lineamientos para establecer puntos de revisión y también registro para la producción que desplaza hacia otras entidades y dejar constancia sobre esto. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.